Quiero volar muy lejos de aquí Recuperar momentos que perdí Quiero que vengas junto a mí Que coloreemos el mundo juntos De otra manera como tú prefieras Sin que nos digan por dónde caminar No mirar atrás Y dejar la ciudad Respirar tu paz Y olvidar más de los días Sin miedo a volver a empezar Conocer gente nueva Sin prejuicios Quitarnos tantas cadenas Lejos de aquí De otra manera como tú prefieras Sin que nos digan Por dónde caminar No mirar atrás Y dejar la ciudad Respirar Respirar En paz Y olvidarnos de los días Sin miedo a volver a empezar A empezar A empezar A empezar No mirar No mirar No mirar Y olvidarnos de los días Sin miedo a volver a empezar Sin miedo a volver a empezar Gracias por ver el video.